¡Hola a todos! Bienvenidos a mis manialidades, yo soy Mary y hoy vais a ver un video donde voy a hacer el cartel de Hollywood. Para conseguir los materiales he ido a la carpintería y he pedido que me cortaran tablitas a 30 cm de largo. Para abrir las tablas yo he utilizado una pistola de clavos, pero también podéis usar el martillo. La guirnalda de luces yo he decidido comprarla para que funcione con pilas, ya que así puedo ponerla donde quiera, no se ven los cables. Como podéis ver en el cartel he intentado recrear la ondulación que tienen las letras en el montenlí. Así que vamos a ver los materiales y comenzamos. Necesitaremos unas 16 tablitas de madera de aproximadamente 8 cm de ancho por 30 de largo, 2 listones de 130 cm, cola blanca, pinceles, pintura acrílica negra, guirnalda de luces, entonces yo he utilizado 4 de 12 leds cada una. Pistola de clavos y trompo. Lo primero que haremos será ordenar las tablas de forma que queden alineadas a la misma altura. Después encolaremos los listones y los pegaremos al borde. Ahora con la pistola de clavos lo fijaremos. Yo he esperado a que la cola esté seca para darle la vuelta y comenzar a lijar. La lija que he utilizado es de grano grueso y de esta forma nos quedará muy suave. Ahora que está lijado podemos hacer las letras. Me he descargado el tipo de fuente por internet, pero os dejaré un enlace para descargarla en la cajita de descripción. Yo he imprimido las letras y las he usado como plantilla. ¡Gracias! 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 El siguiente paso será repasar las líneas con rotulador permanente negro y así evitaré salirme al pintar. ¡Suscríbete al canal! Y este es el resultado. A continuación utilizaremos el trompo para hacer los orificios donde irán las luces. Debéis tener mucha precaución con esta herramienta. ¡Suscríbete al canal! Ahora para crear un efecto desgastado voy a lijar un poco las letras. Y aquí os enseño cómo me ha quedado. Por último utilizaré un barniz incoloro para protegerlo. Ahora podemos colocar las luces y para fijarlas podemos usar cinta adhesiva de papel. Finalmente el caler restante lo anudaremos con una cinta y la cajita de las baterías la pegaremos con cinta de doble cara. Bueno chicos si vais a intentar hacer este cartel de Hollywood podéis compartir una foto conmigo en cualquiera de mis redes sociales. También me encantaría que si os ha gustado el vídeo me dierais like y os suscribierais a mi canal para más. También quería aprovechar para dar la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores. Espero que os sigan gustando muchísimo todos mis vídeos y además quería agradeceros todos los comentarios que me hacéis. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Karia que me dierais like. Gracias. ¿Lack? ¿Qué es Lack?